Bienvenidos a un nuevo video chicos, mi nombre es Ramiro y hoy vamos a reaccionar a Sleep Paralysis o Paralysis de Sueño Y es un VHS de Five Nights at Freddy's que acaba de salir hace 3 horas, tiene 43 vistas Tiene 0 likes, lo cual se me hace muy raro, le acabo de dar like, pero bueno Y vamos a ver Creo que la premisa de este video La premisa, la premisa, la premisa Pues es Sleep Paralysis de Sueño, ¿no? Creo que se escucha bien, está todo el volumen Simón O sea, básicamente si nos asustan ya valimos chompa Bien, estaba Nightmare Fredbear ahorita No se ve nadie afuera ¿Esperas afuera de la casa o sigue estando dentro de la casa? Noche dos de cinco, medio, ¿qué? Está raro, ¿no? A ver, se ve una lucecita en la mesa a la izquierda Uh, uh, ok, aparecían ahí Pero, ¿eh? Nightmare Fredbear y Bonnie, ok Dice Paralysis de Sueño pero está despierto el cuate, o sea No entiendo, ¿y por qué se lo toma tan tranquilo? Ah, no, espera Bonnie se movió, ok, cuando no estaba viendo Tal vez, nada, está raro el lugar, ¿no? Como que la casa no... A ver, o es William Afton probando los animatrónicos Así de que, ¿qué tal funcionan por la noche o algo? O... O es un cuate que tiene una enfermedad Que hace que no le dé miedo estar enfrente de estas cosas Pero, o lo es What? Ok Yo, yo lo último que haría Es acercarme a esta cosa y moverle el brazo, ¿eh? Oh, la bestia, what the hell, man ¿Cuánto ha de medir, Fredbear? Ok, no creo que sea muy inteligente darle la espalda a Bonnie, ¿eh? Uyyy Uyyy Uy What, ¿por qué? No estoy entendiendo el protagonista de nuestra historia, ¿eh? No sé qué está haciendo Bueno, al parecer también no tiene piernas, ¿eh? Ok Uy 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 What Ok Ok Ok, Bonnie al parecer Al parecer, ¿verdad? Porque tal vez es lo que no quieren hacer creer Que Bonnie no se va a mover Hasta que no Hasta que lo dejes de ver, ¿no? Noche 3 de 5 Difícil, ok Está rara la combinación de animatrónicos que eligieron Y... Y la casa, no entiendo Uy Está por la cama, ¿verdad? Ah, no, nada más asustaron en la puerta Ok Ok Voy a la burger ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Dónde estabas? Neta, si me sacó de onda El Fredbear así de que Aquí no estamos Aquí no estamos Así de que Se escuchó un ruido, mano Vamos a checar No sé A ver Ah, no Bueno Uy No sé ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el cuate que está grabando? Es que Es que Esa es la otra Tal vez El cuate sabe Que son estas cosas Las está probando O sea Es de que Está raro Como que Fanny's at Freddy's Pero si el protagonista No tuviera voluntad de vida O si quisiera morir O algo así No sé No va a entender O Fanny's at Freddy's Pero No sé No estoy entendiendo nada Ah, la burger Órale Órale A ver A ver si sí Ya te cuidas de los animatrónicos Ok Noche 4 de 5 Deadly Ok Ok Ah ¿Cuatro bonis? ¿Qué? ¿Por qué cuatro bonis? Ah, la bestia A ver Qué miedo Uy Uy ¿Qué? Uno tenía la pata arriba Ok Like Todos dicen like Bueno, menos el de la derecha Ok Está raro O sea, bueno Se entiende, ¿no? Es como de que Parálisis de sueño No se puede mover ahí Como que Es de esos que estás No me puedo despertar Que intentas gritar por ayuda De tu familiar O algo de que A mí también me pasó una vez Que tú Bueno, he tenido parálisis de sueño Como dos o tres veces Horrible O sea, quieres Quieres gritar por ayuda Sientes que algo está entrando Ah, de chill, ¿sabes? Desayunando de chill Tranqui Let's go Sí, sí Claro Oh, qué buena pizza Sí, sí Qué susto Ojo Se desactivó ¿No quieres pizza? Se va a aventar a la mesa Ah, no se reactiva Ok Este es un VHS Muy distinto A lo que estamos acostumbrados No, no, no Está como que Negando con la cabeza O está acomodando la cámara Muy durosamente No sé Hola Oh 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 Voltar Uy 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 Abraza A la bestia A la bestia A la La payaringa 5000 La payaringa 5000 Dab No puede ser Hizo un Nah, hermano A ver, sinceramente No sé qué pensar Eh Oh, raro, ¿no? Como que fue una experiencia Un poquito diferente Como que Como que al principio Podíamos ver de que no Eche una de cinco O sea Sleep Paralysis A ver Díselo en la descripción o no Pop Tienes parálisis de sueño Pero es Fanny's at Freddy's Suscribirse La neta estuvo padre O sea, el cuate Sí lo hizo bien, supongo Lo que se me hacía raro Era como que la falta De instinto de supervivencia De este cuate Porque Ve a Fredbear Nada más le empuja el abrazo ¿Sabes? Como que a ver A ver Ay, se mueve Míralo, míralo Tachillo este robo Si no más, ¿sabes? O sea De que este robot asesino Que se acaba de meter en mi casa Luego ve que Bonnie Se le avienta a la cama Lo cual está raro Porque, pues Pensarías que Bonnie Se iría directamente a él Pero como que Bonnie Le hizo predict, ¿no? O sea, Bonnie era buen jugador De Clash Royale En ese sentido Hacía buenos predicts Se llevó a la cama Y todo esto, ¿no? Luego ya anoche Tres de cinco O aquí Aquí fue donde Sí me saqué de onda Aquí fue donde Sí me asusté, ¿eh? De que Se metía alguien a la puerta O sea, a la casa Y Alfred Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, tengo miedo, amigo Ay, ayuda Es que no se me ocurre Como decir Viene el chiste Y ya la regué No, pero sí O sea Es de que Estamos aquí, ¿no? Y luego viene el cuate Ay, chiva Conejo asesino En el bosque Qué raro Oye, amigo Este, ¿no te quieres ir? Ay, lo rodea Así como En este pueblo No cabemos los dos Ya, pues aquí Es donde se descuida Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Y ya, ¿no? Están todos los bunnies Aquí Aquí Momento Dan Schneider, ¿no? Claro, supongo Luego Acá De la nada Están de chill Noche O día cinco De cinco Desconocido Ok No entiendo Cómo sería Esto parálisis de sueño Totalmente O sea, están Desayunando Comiendo pizza No sé Están conversando Al parecer Lo deja de ver tantito ¿Sí? Ay, ay Es como cuando Cuando ya te vas a despedir De tu compa Cuando vas a su casa ¿No? De que Eh, pues ahora Ya, de que chocale No, ya La mano de la despedida ¿No? De que Ahora ya me voy No, sí, ya Tengo que ir a chambear O algo No sé Ah, ya, no, ya Me van a regañar O algo No sé Y aquí Oh, no, no La payaringa La payaringa La payaringa Hermano Realmente O sea, tal vez Yo me lo estoy tomando Muy en serio Tal vez es un video De meme Y a la vez No Pero bueno Fue padre Déjenme saber Qué les pareció En los comentarios Suscríbanse Para más Fainice A Freddy Y otros juegos Ya saben Sin más Este ha sido Ramiro Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bye bye See you next time See you next time See you next time